Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy yo creo que es una oportunidad más para poder ser mejores el día de hoy. Hoy creo que no puede desperdiciarse. El Evangelio nos habla el día de hoy de perdonar, de perdonar siete veces. E incluso no tienen que pasar grandes cosas en la vida, o tienen que hacernos grandes heridas para aprender a perdonar. Muchas veces entre nosotros guardamos resentimientos a personas, y eso, en lugar de ayudarnos, nos destruye cada día, nos enferma por dentro. Hoy sería bueno pensar en esas personas que quizá no te has podido llevar bien, con las que chocas, con las que tienes problemas, con las que simple y sencillamente no hay química. Veamos entonces qué es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy, y pues reflexionemos sobre lo que Jesús nos quiere enseñar. Nuestro Evangelio está tomado de Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, Se encontró a uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, Mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, Sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, Sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos Para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes Si cada cual no perdona de corazón a su hermano o a su hermana. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, cuando estaba preparando esta reflexión Encontré muy buenos comentarios Y tomé muy buenas ideas De diferentes libros y diferentes artículos Y había uno que me interesó mucho Porque decía que sólo una medida puede curarnos de verdad ¿Ustedes qué creen que sea? Aquello que en verdad nos puede curar Este hombre decía que el amor Es la venda que se envuelve en nuestra alma herida Y le puede curar todos sus males ¿Cuántas medicinas vamos buscando por la vida? No son remedios ni son remiendos los que nos curan Cuando estamos enfermos Algunas veces no queremos ir al médico Para que nos recete la medicina Que pueda curarnos Solamente queremos valernos por nuestros propios medios Pensamos que eso es suficiente Un remedio aquí Tomate esto, haz esto Una infusión Pero nos quedamos sólo en eso En remedios Pero no medicinas que nos curan La enfermedad desde lo más hondo Desde la raíz Hoy Pedro Le plantea a Jesús Una cuestión Que es muy fácil Que se nos dé en nuestras relaciones humanas ¿Cuántas veces no nos ofendemos? ¿Cuántas veces no nos hacemos daño? ¿O sentimos el daño por dentro Cuando conservamos en nosotros el resentimiento? ¿Cuántos resentimientos no traemos en este momento en nuestra vida? El recuerdo de aquello que nos hirió Nos sentimos ofendidos No sabemos cómo curarnos muchas veces de eso, ¿verdad? Pedro, que ha escuchado a Jesús hablar muchas veces De la misericordia, del perdón Que lo oyó decir allá en el sermón del monte Que había que perdonar Que había que ser compasivo Que había que ser misericordioso E incluso tendríamos que rezar por aquellos que nos han ofendido Sin embargo Se le está preguntando algo a Jesús Que se supone que ya debería de saber Pero le pregunta algo que constantemente daña el corazón Ese es el rencor El resentimiento Hoy Jesús nos invita a perdonar al hermano ¿Y cuántas veces tengo que perdonarlo o tengo que perdonarla? Pues pone un número infinito Hasta siete veces siete Eso nos pasa a nosotros también cuando nos sentimos ofendidos Cuando mantenemos el resentimiento dentro de nosotros Es que estamos manteniendo ese mal dentro de nosotros Y estamos manteniendo esa alma herida Que no sabemos cómo curar Porque además cuesta entender aquello que Jesús había dicho en el sermón del monte Que tenemos que saludar también al que no nos saluda Amar al que no nos ama Y cuesta poner amor en nuestro corazón Porque a veces la gente no te va a gustar Te va a desagradar aquella persona Aquel hombre, aquella mujer Hoy Jesús nos habla de un amor Que deberíamos de poner constantemente en nuestro corazón Porque ese amor nos salva y nos cura de verdad Un amor que no se adquiere, que no se aprende Si nada más lo visitas Si nada más aprendes de él Si nada más haces oración de vez en cuando Si te entregas de vez en cuando Por eso Jesús le responde a Pedro Que no solo son siete veces, sino setenta veces siete Jesús nos habla de esa universalidad del perdón ¿Cómo será posible eso? Y nos lo explica con la parábola Cuando en verdad nosotros nos dejamos envolver por el amor de Dios Porque encarnamos a Dios para pedirle perdón Es algo más que reconocer que hemos hecho mal Que tenemos una deuda Esa deuda por nosotros mismos no la podremos nunca saldar Jesús ha venido para saldar Jesús ha venido para traernos aquello que nos dará la verdadera paz Que nos sanará profundamente Porque después de la herida que hace el pecado Solamente aquel que nos ha creado tiene la capacidad de ayudarnos a sanar Es el amor de Jesús que es capaz de dar la vida por nosotros Para hacernos mejor Es ese amor en el que tenemos que envolver nuestra vida Pero ¿Cómo lograr descubrir un amor cuando toda la vida nos enfocamos en lo negativo? En el sufrimiento En las cosas que más nos molestan de los demás Y cuántas veces no le hemos perdido perdón a Dios Sentimos ese perdón Sentimos ese amor Y si verdaderamente lo sintiéramos porque Dios nos perdona Déjenme decirles ¿Por qué nosotros no podíamos perdonar esos rencores? Esas envidias, esos celillos, esas indiferencias No terminamos de gozarnos en ese amor de Dios que nos perdona No llegamos a experimentar dentro de nosotros ese gozo Esa paz de ese amor que Dios nos regala Y yo sé que es un reto poder experimentar eso Pero hermanos, es como todo Si tú no aprendes, si tú no haces, si tú no practicas Si tú no oras, como te decía hace un momento Es que eso no va a ser posible ¿Por qué? Porque eso es también por medio de la práctica Nosotros tenemos que preparar el corazón, la mente Para que Dios toque la vida No es solamente cuando a nosotros se nos ofrece Es que a veces tenemos que hacer un poquito más de trabajo en la vida Por eso nos suceden tantas veces como en la parábola Salimos del confesionario, salimos de la iglesia, salimos del santísimo Salimos del confesionario ¿Y qué ha pasado entonces ahí? Dicen que la Eucaristía transforma ¿Qué hacemos con todo eso que vivimos en ese momento de encuentro con Dios? Cuando Dios no solamente se hace presente Sino que nosotros nos hacemos uno con Él ¿Cómo sigue ese corazón? A veces tenemos un corazón caprichoso A veces tenemos un corazón que no quiere escuchar A veces tenemos un corazón que solo engaña Se engaña a sí mismo Hermanos Dejémonos envolver por el amor de Dios Para curar de verdad tantas heridas Y tantas cosas de las cuales Andamos, diríamos, en unos países chocheando A veces andamos manqueando Como quieras decirlo Dejémonos envolver por el amor de Dios Para que se impregne en nuestra vida ese amor Y comencemos a amar con un amor semejante Así en verdad llegaremos a ser compasivos Como nuestro Padre Dios es compasivo Esa es la tarea del día de hoy hermanos Pero primero en ese momento En ese encuentro de oración Dile cada día Acércate cada día Ya por medio de este Evangelio Escúchalo cada día Y verás como eso cambia tu vida Y te hace una persona más consciente De tus acciones De lo que haces De cómo tratas a los demás Hoy Dios te pide eso Ser compasivo Perdonar Pero sobre todo Llenar tu vida de amor Y ese amor Solamente lo adquirimos Con la práctica de la oración Con la práctica de las buenas obras Con la práctica de alimentarnos Con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía Y con la práctica del ayuno Y así hermanos Día con día nos daremos cuenta En su palabra En todo lo que Él nos da Que se hace presente Pero eso Sucederá solamente si nosotros queremos Que tengan un excelente día Y que Dios los bendiga Amén